Y por si no era suficiente, ¿vale? Con las palabras del entorno de Haaland, el CEO del Borussia Dortmund, Vatske, el mandamás del Borussia Dortmund, el encargado y responsable de dejar a Erling marchar al Real Madrid, ayer dijo que qué son estas historias de 2023 y gilipolleces. Haaland decidirá su futuro en un máximo de seis semanas. En seis semanas, el próximo mes de marzo, concretamente mañana, va a haber reunión y estas semanas siguientes van a ser clave en el futuro del jugador. Por cierto, que esta y otras noticias las tenéis, aprovecho para hacer un poco de publicidad, en mi página ultiominutorealmadrid.com, ¿vale? Allí también tenéis un montón de vídeos del equipo que os van a encantar y memes que podéis compartir con vuestros amigos y tal, súper originales, que os van a encantar, ¿vale? Bueno, pues además de ultiominutorealmadrid.com, esta y otras noticias, obviamente hay que hacerse eco de ellas, porque si el propio CEO del Borussia Dortmund ya te viene diciendo que el futuro se va a quedar resuelto ya, en breve, en un mes, en seis semanas, en cuatro, lo que sea, no hay motivo para andar dando por saco con este tema, con que sí tengo miedo de que se vaya al Barça, tengo miedo de que se vaya a la Premier, tengo miedo que no, que no. Que Vázquez le va a dar prioridad absoluta al Real Madrid y que muy probablemente el Madrid le esté también dando prioridad absoluta y esté utilizando, lógicamente, a los medios afines para rebajar la tensión, pero que, ojo, que eso puede ser ni más ni menos, ni menos ni más que contraproducente. Por eso el periodista este Jan Fjortov sale a Twitter diciendo, dejados ya de historias con la 2023, que no hay nada, no hay nada de eso. Haaland quiere jugar en Real Madrid, quiere jugar ya.